¿Qué pasaría si yo fuera a una tienda y comprara un iPhone 14 solo con monedas? Vamos a necesitar tres simples cositas Espero que no se enfaden conmigo, la verdad me llevo bien con los dependientes Mirad que barbaridad todas las monedas que hay como para contar esto Dios mío, yo creo que me va a matar Vamos a ver si aguanta ¡Dios! Te lo puedo pagar en efectivo, ¿no? Lo que tengo un problema, solo tengo monedas Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, hoy Vale, la verdad hacía mucho que no hacía lo de el hoy, hoy, hoy Y hasta me ha sonado un poco raro, pero ya tenía ganas de hacerlo La cosa es amigos, que hoy la verdad me he despertado un poco aburrido, ¿vale? Me estaba aburriendo Llevaba una mañana bastante aburrida Cuando de repente se me ha ocurrido una idea, ¿vale? La típica idea que se te ocurre un miércoles por la mañana cuando no tienes nada que hacer Y bueno, pensando, pensando y pensando Se me ha ocurrido una cosita para hacer hoy Y es que me estaba preguntando ¿Qué pasaría si yo fuera a una tienda y comprara un iPhone 14 Solo con monedas de un euro? Sí, la verdad es que como hemos estado sobreviviendo Y últimamente he tenido muchas monedas Pues eso es lo que se me ha ocurrido hoy ¿Qué pasaría? ¿Cómo se lo tomaría el vendedor? ¿Me venderían el iPhone? La verdad es que una vez fui a una tienda y compré un iPhone con monedas de 5 céntimos Lo cual fue una auténtica locura Os lo dejo por aquí ¿Cuánto me has dicho? Te sale a 8.29 ¿Qué? ¿Está todo contado? Me van a salir con las fotos que estoy a poner esto Pero ¿dónde voy yo con esto? Que me van a echar del banco Pero de eso ya ha pasado mucho tiempo Y me estaba preguntando si solo fue que tuve suerte, ¿vale? Si solo fue que pillé a una dependienta pues muy simpática O si de verdad pues todos los dependientes me tratarían igual O sea, todos los dependientes me venderían el móvil A pesar de que yo fuera con un saco lleno de monedas de un euro Para ser exacto unas 1.500 monedas de un euro Pero primero de todo tengo que pensar si yo realmente podría con un saco lleno con 1.500 monedas 1.500 monedas de un euro Tiene pinta de pesar bastante al final Pues son de hierro y tiene pinta de pesar bastante Yo creo que eso pesa bastante Las de 5 céntimos en efecto pesaban bastante Pero bueno amigos, así que como tenía esa duda He decidido que eso es lo que vamos a hacer en el vlog de hoy Y para comprar un iPhone 14 con monedas de un euro Vamos a necesitar 3 simples cositas Lo primero, localizar una tienda donde haya iPhone 14 Eso ya lo tengo localizado Lo segundo, si queremos comprar el iPhone con monedas de un euro Vamos a necesitar muchas, pero que muchas monedas de un euro Pero bueno, eso ya está solucionado He hablado con mi banco y ya tienen las monedas preparadas Así que solo nos va a quedar ir a buscarlas Y por último, lo tercero que necesitamos para comprar un iPhone 14 con monedas de un euro Es mucho morro Tener mucho morro Y la verdad es que de eso tengo bastante, sinceramente La cosa es que la tienda a la que vamos a ir hoy Es una tienda a la que suelo ir a comprar todo lo que necesito Mi cámara es de ahí, mi trípode es de ahí Mi micrófono es de ahí Todo lo que yo necesito siempre de material lo compro ahí Así que lo que he hecho es pegarle una llamada al jefe Y preguntarle si puedo grabar esto Si puedo grabar a sus dependientes Reaccionando a mi compra con monedas de un euro La verdad me ha dicho que no hay ningún tipo de problema Que yo, como en mi casa, que me sienta libre de hacerlo Y que además le parece algo muy gracioso Así que nada, chavales, sin más dilación Vamos a irnos ya a por las monedas Realmente ya tengo las monedas aquí O sea, ya las he ido a buscar esta mañana Y la verdad ha sido una auténtica locura La chica del banco se ha quedado flipando Pero luego ha recordado que hace unos años le pedí 30.000 monedas de 5 céntimos Y de golpe se le ha pasado No le ha parecido tan, tan heavy Pero bueno amigos, no sé cómo va a reaccionar Ya os digo, la tienda que lo hice hace unos años Y la tienda, lo que lo voy a hacer ahora Son dos tiendas totalmente diferentes Lo cual sabremos cómo se reaccionan en diferentes sitios No sé, espero que no se enfaden conmigo La verdad me llevo bien con los dependientes Así que espero que no les siente mal Si lo veis esto, os quiero mucho Y bueno amigos, sin más dilación Voy a enseñaros las monedas que he sacado del banco Para que veáis un poquillo de qué trata el asunto Vale amigos, lo primero que he necesitado para coger todas las monedas Para tener un sitio en el que llevarlas Es una maleta Porque al tener ruedas, pues la verdad Que se pasean bastante fácil La verdad, mucho mejor que llevarlas a pulso Pero la cosa es que ahora cuando lo veáis No hay tantas monedas como para ir con una maleta O sea, voy a hacer un poco el cante yendo con la maleta Así que vamos a ver si una mochila del cole Puede resistir el peso de tantas monedas juntas No lo sé, esto no lo he probado Me da miedo que se me rompa la mochila Si se me rompe la mochila, vamos a tener un problema Pero bueno, vamos a probarlo Y voy a enseñaros lo que hay ahí dentro Porque sí amigos, lo que hay aquí dentro es una jodida locura Amigos, esta es la mochila seleccionada La verdad es que es una mochila que siempre me ha funcionado muy bien Y yo creo que puede aguantar semejante peso Antes de nada, para que veáis de qué estamos hablando Voy a enseñaros lo que tenemos en la maleta Para que os vayáis poniendo un poquito en situación Vale amigos, vamos a abrir la maleta Y vamos a ver lo que hay aquí dentro Lo que, el tesoro que esconde En 3, 2, 1 Vale amigos, así se ven más de 1000 euros en monedas de 1 euro Yo sé que no lo parece, pero esto pesa un muerto O sea, mirad como suena Vale, creo que podría haber roto algo Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir los cartuchos Y los vamos a meter directamente en la mochila Todas las monedas sueltas Y cuando nos diga lo que vale el precio del iPhone Mi idea es darle la mochila Y dejar todas las monedas en el mostrador A lo que él, lógicamente Va a tener que contarlas Yo le puedo echar una mano, pero Contar 1500 monedas de 1 euro Puede ser algo muy loco Así que nada chavales, sin más dilación Vamos a abrir los cartuchos Que aquí tenemos para un buen rato Y nos vamos directamente a la tienda A ver qué pasa Vale amigos, llevo un ratito abriendo paquetes Vale, llevo ya unos cuantos paquetillos Está por aquí Y quiero que veáis las monedas Que empiezan a ver ya en la maleta La verdad que asusta un poco, vale Asusta un poco el hecho de que yo Ponga todo eso en la mesa Y haya que contarlo Y asusta más pensar que todavía nos queda Más de la mitad O sea, mirad qué locura Mirad qué barbaridad Todas las monedas que hay Como para contar esto Imagínate que en cualquier momento Te descuentas un segundo o lo que sea Y tienes que volver a empezar O sea, mirad qué locura Y mirad todavía lo que queda O sea, ¡qué cojones! Vale chicos, pues ya tenemos aquí todos los cartuchos, los papeles echados Y ya tenemos todas las monedas tiradas en la maleta Y no me voy a enrollar Quiero que veáis cómo se ve esta locura Mirad todas las monedas que hay aquí O sea, ¡qué cojones! Así se ven más de mil euros En monedas de un euro O sea, Dios mío Yo creo que me va a matar Ya os digo, suerte que he avisado y todo Porque es que si no yo creo que me matan Yo creo que literalmente me matan Pero bueno, no me voy a enrollar más chicos Lo voy a meter todo en la mochila Y ahora sí que sí Nos vamos a comprar ese maldito iPhone 14 Que yo no sé si lo vamos a conseguir o no Pero espero que sí Vamos a ver si hay suerte Vale chavales, ha llegado el momento de la prueba de juego Vamos a ver si la mochila aguanta el peso de las monedas O sea, voy a hacer un poquito de testeo La verdad que pesa Pesa mucho, vale, pesa muchísimo Pero bueno, vamos a ver si aguanta ¡Dios! Creo que no llevaba tanto peso en la espalda Desde que iba a la ESO Y tenía que llevar absolutamente todos los libros Y recuerdo que pesaba muerto Pues es más o menos el mismo sentimiento Como cuando te tocan las asignaturas con los libros más gordos Y tienes que llevarlo todo libre libreta Pues algo así, amigos La verdad que pesa muerto Lo bueno es que aguanta, amigos Así que no vamos a tentar a la suerte Y vamos a irnos a la tienda Antes de que esto ceda y se rompa ¡Allá vamos! Vale amigos, pues ya hemos llegado Hemos aparcado Y ahora lo único que queda es ir a la tienda Y intentar comprar ese precioso iPhone 14 Con todas y cada una de las monedas Que llevamos en la espalda Ya os digo Suerte que la tienda no está muy lejos Porque si no, mi espalda Yo no sé si aguantaría, la verdad Tengo que decir una cosa La mochila me está sorprendiendo para bien Así que un 10 a la mochila Yo pensaba que posiblemente en algún momento cedería Pero de momento vamos bien Así que amigos, vamos allá Vale amigos, ya hemos llegado a la tienda Estamos ya adelante Voy a entrar con la GoPro He cambiado a la GoPro Para que no sea tan cantoso Y vamos a ver que me dicen Vale, voy a intentar esconderla un poco Para que no llame mucho la atención Aquí a mirar un móvil A ver, ¿qué buscas más a mirar? ¿Qué edad tenés? iPhone 14, estás mirando Vale, ¿qué tengo aquí ahora mismo? 14 normal y corriente Y que tengo un 14 Pro ¿Y este de qué color es? ¿Hay lila? ¿Qué he escuchado que es el 14 y lila? No, el color es iPhone 14 A ver, se me va a poner bien también No, no lo miramos aquí No, pues sí, me va a llevar el rojo Escucha, pues vamos al día 899 Escucha, el rock no te quedan por ahí terminado Y nada, tú lo vas a enseñar después Y el rojo ya has visto Pues cuánto queda al final 899 899 Te lo puedo poner en efectivo, ¿no? Supongo Lo que tengo un problema Solo tengo monedas Si quieres, soy contado tú mismo Ah, monedas, un pavo Venga, vamos a ver cómo lo hacemos Fernando A ver, que alguien venga aquí echarme una mala ¿Me vas a pagar un iPhone? No, no, no Hombre, es que Ya podría hacer un vídeo si queréis No, vale No, no, yo pensaba que lo había hecho Hasta luego No, no, no Escucha, no, no te preocupes Vamos a ver, tienes dinero Venga, va A ver, tengo más, ¿eh? No sé si con eso ya llegamos El problema es cómo os descontéis un poco, ¿eh? Oye, cuántas monedas hay aquí al final Eso nos va a acabar Es un tsunami de monedas Que locura, mira todo lo que queda Yo tengo una pregunta ¿Os han pagado una vez así algo? No, no sé que no Pues mira, por lo menos Necesitamos más monedas Sí, sí, sí Más monedas Más monedas Sí, ya estamos llegando Estamos llegando Qué santa barbaridad, chavales Qué santa barbaridad Vale, amigos Pues después de un rato Ya tenemos los montones ¿Cuánto hay aquí? De 500 499 euros 499, ¿aquí hay? 400 Vale, 400 euros Y este es mi camión ¿Vale, chavales? Vale, chavales, esto vuelve a la mochila Mochila Mirad el lado positivo Nos ha sobrado dinero O sea, que bien Vale, pues esto es vuestro Y creo que esto es mío ¿No os ha molestado? No, no, no Me alegro Estaba cagado Pensad, digo Me van a mandar a tomar por saco Pero bueno, he venido aquí Porque confía, digo Seguro que ahí Si en alguna tienda Me lo van a hacer bien ¿Dónde has comprado todas tus cosas? Ah, eso he dicho, ¿eh? ¿Tú material fotográfico? Ahí, ahí Que lo sepáis Todo, todo lo compro aquí Todo Y ya habéis visto Sticky Dalmour Esto es la tienda Number one Vale, mis panas Pues ya acabamos de salir de la tienda Ya tenemos aquí el iPhone 14 en rojo La verdad, ha estado bastante guay Por un momento pensaba que no íbamos a poder comprarlo Pero la verdad es que ha salido todo muy bien Al final, el dinero es dinero Da igual que sea en monedas Pero sí que es verdad Que hemos estado un buen rato Hemos estado como 20 minutos contándolo todo Revisándolo todo A pido momento que se han caído todas las monedas Lo que pasa que no lo estaba grabando Pero bueno, es lo que hay Ya lo tenemos aquí Así que ahora viene cuando llega la pirada O sea, la pirada del día Y es que este móvil lo voy a regalar O sea, lo voy a regalar Y lo voy a regalar a uno de vosotros Y para participar Voy a hacer una cosa que nunca he hecho No sé cómo va a funcionar Pero lo vamos a intentar Y es que voy a escribir en mi móvil Ahora mismo, de forma aleatoria Un número del uno al un millón ¿Vale? Del uno al un millón voy a escribir un número Y el que lo acierte en los comentarios O sea, podéis escribir los números que queráis El primero que lo acierte en los comentarios Esa persona le escribiré Y le enviaré el iPhone 14 Ya os digo, yo no lo quiero Tenéis tres días para escribir números Podéis escribir todos los números Que queráis Si tú te ves fuerte Como para escribir del uno al un millón Puedes hacerlo Pero solo la primera persona Que acierte el número Será quien se lleve este iPhone 14 rojo Voy a escribir ahora mismo el número Le voy a hacer captura Y la vais a poder ver Con fecha de hoy Y de aquí tres días Voy a enseñar la captura En un vídeo Para que veáis que no hay trampa Con fecha de hoy Así que chicos Le voy a decir a Siri Ahora mismo Que diga un número Entre el uno y un millón Y ese número Le haré captura Y será el seleccionado El primero Que lo acierte De vosotros Se va a llevar Este móvil Para casa No sé Me hace muchísima ilusión Vamos a probarlo Vamos a ver si es guay Así Y vamos allá Oye Siri Dime un número Entre el uno Y un millón Un número aleatorio Entre uno y un millón Vale ya lo tenemos aquí Y captura hecha Chavales Tengo ya la captura hecha El que acierte El número que tengo Ahora mismo en pantalla De aquí tres días Se llevará un iPhone 14 Ya está chavales Dejadlo en los comentarios Podéis comentar Las veces que queráis Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Yo me voy a mi casa Por suerte con la espalda Muy bien Ahora ya no pesa casi nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dale like y compartid Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau